Un saludo para todos, mi nombre es Steven Castillo, soy estudiante de séptimo semestre de aquí desde la Universidad de Manizales y pues nada, quería comentarles cuál ha sido mi experiencia aquí en el Hospital Simulado. Hace unos días tuvimos un caso muy chévere de una paciente femenina de alrededor de 70 años que venía, bueno, consultaba al parecer por una urocepsis y pues bueno, como bien se sabe, es una patología que pone en riesgo la vida y fue en realidad una experiencia muy bacana porque más allá de lograrla sacar adelante o de mil y un cosas que pueden pasar aquí, es muy bueno porque esto simula de una manera muy fidedigna lo que es la vida real o en el entorno clínico como tal. En lo personal me sentí muy bien, fue una experiencia muy enriquecedora porque en la vida real valga la redundancia, nosotros no podemos tener un contacto tan estrecho con este tipo de pacientes o con otros sinfín de pacientes. Aquí en el Hospital Simulado de una u otra manera podemos tener ese contacto tan estrecho y podemos acercarnos de una manera excelente en lo que a mí respecta a lo que es en realidad el entorno clínico y este tipo de pacientes. Entonces ya para finalizar quería comentarles que es una experiencia muy grata, es algo muy bueno, es algo que en realidad todos los estudiantes de medicina incluso desde básicas hasta clínicas deberían experimentar porque es un buen complemento, un gran complemento a lo que va a ser entonces nuestra formación como tal clínica y como médicos generales de aquí de la Universidad de Manizales.